Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío Espíritu y estamos en un auténtico notición Atentos todos porque ayer sonaba Playstation 5 Lite, más pequeña, más económica Y yo ya os dije ayer en el vídeo, de hecho lo decía en el vídeo, que me parecía una auténtica locura O sea, una locura que creo que no va a pasar ahora, si no hay stock de consolas, ¿cómo van a sacar una consola, una PS5 Lite? Es de pura lógica, ¿no? Es de cabecita tranquilita Pero atentos con esta información, porque una nueva patente de Sony, esto es real Apunta a una futura Playstation 5 Pro con doble GPU, juegos en 4K supervitaminados, de FPS y mucho más Y es que os voy a contar toda esta información, porque creo que es una patente que existe De hecho se rememora a una patente que salió en septiembre, pero que ayer fue trending topic todo el día O sea, llegó a ser trending topic durante muchas horas en Twitter Y esta patente que vuelve, tras varios meses, pues ha iniciado la mecha de lo que podría ser dentro de 3 o 4 años Pues sacar una consola Playstation 5 Pro Así que os voy a contar todo esto, además Hoy salían nuevas unidades de Playstation 5 a la venta Y se han agotado al instante En game fue a las 12 de la noche Ni se podía entrar en la web En el Corte Inglés, Extra Life, Znac, esta mañana Se han quedado sin existencias Casi al segundo Pero atentos porque esta tarde En el link que tenéis en la fuente de descripción Todavía podéis haceros con unidades en la web de MediaMark Esto para que lo tengáis en cuenta Hablaremos de todo esto Y de Amazon Que por fin ha respondido a todos aquellos que no han recibido su Playstation 5 Vea, porque les han estafado Porque les han robado Y todo esto, así que el vídeo creo que es súper interesante Así que reventad el botón de like Pero sobre todo Que no se os olvide Darle ahí a suscribirse Le dais ahí Y le dais a la campanita Para estar notificados de todo lo que va a venir Y ahora nos ponemos en situación Y hablamos sobre esa patente Que vuelve tras varios meses Que ha iniciado pues toda la rumorología Y sobre todo El trending topic Playstation 5 Pro Y es que esta nueva patente Apunta a una futura Playstation 5 Pro Con una doble GPU Y tal Una doble GPU para jugar más y mejor Lógicamente en 4K Quienes de normal os montéis O sea, su propio PC Pues han estado años disfrutando De la posibilidad de combinar Dos tarjetas gráficas ¿No? Para lograr mayor tasas de fotogramas por segundo Muchos más altas en equipos Pero, atentos Porque la idea de esta patente Es la de trasladar Eso El montar dos tarjetas gráficas A las consolas Así lo apunta desde luego Una nueva patente de Sony En la que se describe Una consola que podría incluir Dos tarjetas gráficas Eso lógicamente Ha disparado los rumores De una potencial y futura Playstation 5 Pro Que precisamente haría uso De esta sorprendente configuración Una doble GPU Para jugar mucho más Y mejor en 4K O en 8K Quien sabe La patente hace clara referencia A una consola de videojuegos escalable Y a ese sistema multi GPU Que permitiría a esas tarjetas gráficas Ir colaborando para hacer el render De cada fotograma del juego O haciendo cada una tarea distinta Para acelerar todo el proceso Y aumentar la producción de fotogramas Renderizados en los juegos La idea Lógicamente no es nueva Lleva años Aplicándose en el mundo del PC Donde las configuraciones duales Incluso triples Con tarjetas de NVIDIA O de AMD Se hicieron famosas Durante mucho tiempo ¿No? Sigue siendo posible Combinar gráficas en PCs Pero la práctica está Hoy en día está algo más en desuso Porque Aunque teóricamente Tengamos el doble de potencia A nuestro alcance El rendimiento en juegos No se multiplica por 2 De hecho hay análisis De por ejemplo Legit Reviews Con 2 RTX 2080D En Slee Y lo dejaba claro En Battlefield 1 Pues se pasaba de 100 a 136 FPS de media Mientras que en Far Cry 5 Se pasaba de 74 a 99 FPS Que sí Que ambos juegos Se ejecutaban en 4K Y en Call of Duty Y se subían ahí unos 30 o 40 FPS Pero no el doble ¿Vale? Estos datos Dejan un poco claro Que doblar el número de GPUs No supone doblar los FPS Pero es cierto Que Sony también Podría aportar aquí Nuevas técnicas Para que los desarrolladores De sus juegos Sacaran aún más partido De estas configuraciones Lo que sí es cierto Es que plantear Una PS5 Pro Con 2 GPUs Podría sin duda Hacer aún más sólido El rendimiento de juegos En resolución 4K Que probablemente Podríamos disfrutar A más frames por segundo Incluso al máximo nivel De detalle Para una experiencia Aún más fluida Es importante destacar Que de momento Esto no es más Que una patente Y por lo tanto No hay garantías De que esa hipotética PS5 Pro Esté en desarrollo Pero la aparición De un documento Que lo atestigua Y que está la patente ahí Desde luego Se plantea Esta posibilidad Y recordad Lo habéis visto Por primera vez Comentándolo aquí Desde hace ya Algunos meses Y ahora hoy Volvemos a hablar De esto Porque ayer Fue PS5 Pro Trending topic Bueno Trending topic Durante las últimas horas De este sistema Multi GPU Que recordad No es la primera vez Que lo hablamos Aquí en el canal Y desde luego Pues alguien se lo tomará Cachondeo Pero desde luego No es Esto no es como Lo de ayer Lo de la PS5 Lite Que era una auténtica locura Que al final Pues incluso puede llegar a ser Es un documento De una patente Que existe Que está ahí Y que Pues bueno No quiere decir Que todas las patentes Se hagan realidad Desde luego Pero Existe La patente Y Sony Lo tiene Lo tiene Muy en cuenta Desde luego Vamos a ver Que es lo que pasa Con todo esto Desde luego Habrá que estar atentos Con esto Y nada más Seguiremos informando Lo que si sabemos A ciencia cierta Es que Se ha agotado El nuevo stock De PS5 A las pocas horas De estar disponible En las grandes tiendas De España Establecimientos como Fnack El corte inglés Se han quedado Sin existencias Game Se ha quedado Sin existencias Game se puso A la venta A las 12 de la noche Y Tengo amigos Como Jaume Que estuvo Desde las 11 de la noche Y la página de Game A las 11 de la noche Una hora antes De que se pusieran a la venta Ya estaba caída O sea Ya no funcionaba No sé quién Se habrá podido hacer Con una Con una consola Game Porque yo estuve También pendiente Y eran las 12 y media De la noche Y tampoco funcionaba La web Incluso a la 1 de la noche Tampoco funcionaba La web En fin En Fnack Se han agotado Al segundo En corte inglés Se han agotado También al segundo Hay otra oportunidad Quien quiera hacerse Con una Playstation 5 Y es que En la página web Que os dejaré En la descripción De Media Mark Esta tarde Sin hora Con hora Sin especificar O sea que hay que estar pendientes Toda la tarde Podéis haceros Con una Consola Playstation 5 Van a abrir Reservas Vamos a ver Que es lo que pasa Con todo esto Os dejo el link ahí Intentarlo Por intentarlo No pasa nada Estas consolas Se presupone Llegarán Antes del 18 de diciembre Así que Mucha suerte a todos Y ahora Vamos a hablar de Amazon Que Bueno en Amazon También se han agotado Por supuesto Las pocas unidades Que han salido A la venta Y responde A todos aquellos Que no han recibido Su Playstation 5 En la campaña En la primera O segunda oleada Esta que hubo antes Y es que Recordemos que Hacerse con una Playstation 5 Está siendo una odisea En Reino Unido El nivel de dificultad Ha sido todavía más alto Además de robos Como el que os He contado En el canal Varios usuarios Se han topado Con las cajas de Playstation 5 Llenas de comida Para perros Freidoras Hornos En lugar de consola Y etc La compañía Ofrecía un reembolso Que no ha satisfecho A los compradores Y ahora ha dado Otro plazo al frente Para asegurar Consolas de reemplazo En estos casos No ha sido exactamente La compañía La que ha informado Abiertamente sobre ello Sino Informan desde IGN Amazon Pues ha enviado A los compradores Con problemas Un mensaje Especificando los pasos A seguir Para conseguir la consola Por la que habían pagado En un plazo De 14 días Pueden tener Su Playstation 5 En caso de Tener problemas Con esto Muchos de ellos Causados por Organizaciones Que querían lucrarse Al máximo Con la especulación Agotando todavía Más un stock Que ya de por si Es bastante limitado Lógicamente Ahora les están Entrando unidades Y es lógico Y normal Que a las personas Que les hayan robado Y les hayan dado Freidoras Ladrillos Y de todo Pues que se hagan Responsables Y les ofrezcan Una Playstation 5 Porque han pagado Por una Playstation 5 ¿Entendéis? Entonces Es lógico Y normal Que las primeras Personas A esta nueva Remesa Pues las primeras Que hayan unidades Para estas personas Básicamente No hay más Es que es cuestión De lógica Así que espero Que esto al final Pues se solucione Lógicamente Esto como se soluciona Aprieto Pues desde Sony Y desde Microsoft Haciendo más stock Ofreciendo más stock A las tiendas Y recuperando Una normalidad Que creo que Va a ser difícil Porque la demanda Está siendo Realmente Muy 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 alta Tan alta Que se agotan A segundo Y es increíble Si tuvieran Millones de consolas Las venderían todas Gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker AAAAAAAA